Bueno, estamos en racha con este tipo de juegos, eh, que el otro día me salió anunciado y pensé, uy, tiene buena pinta, voy a probarlo. Este es King of no sé qué, creo que, no sé ni cómo se llama realmente, ¿cómo se llama este juego? Coa, no sé, Forced and Flame, no me acuerdo que era Coa, pero es el típico juego de estos que estoy probando últimamente, que es de tu city builder, entre comillas, con las tropas, con dragones, muy inspirado en Game of Thrones, obviamente, porque este es un caminante de estos, parece. Y bueno, he visto que hay mucho contenido, o sea, empiezas con el mapa todo congelado y hay un montón de zonas, no sé qué hacen ni la mitad, he ido desbloqueando todo solo para verlas ahora y podemos verlos entre todos juntos. A ver, el dragón está aquí, por algo será. El castillo, tienes tu castillo, todos los edificios se pueden mejorar, bla, 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 cuando mejoras, subes los stars, todo el mundo lo sabemos, eso ya, que juega este tipo de juegos, los edificios de entrenar funcionan igual, mejoras entre unas tropas, diferentes tipos de tropas, infantería, asalto a distancia, no voy a repetirme más en este tipo de áreas, porque son todas iguales. La batalla ha empezado. Tienes como siempre el clan, te unes, bla, 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 no hay más. ¿Esto qué es? Regalo, dame regalos, los regalos siempre son interesantes. Vale. Entonces, tenemos el edificio principal, se puede mejorar, se puede cambiar la apariencia, que por cierto, las apariencias son bastante graciosas, mira, ¿qué te parece? Usar, quiero usar esta apariencia. Tienes que pagar. Estímulo de la ciudad, proteja a todos, alerta a venganza, impone un periodo de uso, no sé qué. Bueno, tienes que tener que comprar los artículos, así que poco. Gran salón. Aquí son como misiones, de cada zona, es decir, te vas aquí y dices... ¿Qué deberíamos hacer con espías? Es un poco chorra, es para conseguir cosas. O sea, son temáticas, es decir, esta dice que, por ejemplo, ahora está con el espía, ¿no? Depende de lo que elijas, dura más tiempo, pero está mejor. Si no tienes prisa, pues eliges la más tocho y ya se hará sola. Es un point and click y ya está. En realidad no te interesa ni leéis puñetera historia. Y los diseños están chulos, ¿eh? Por eso he de reconocerlo. El arte gráfico está guay. Entonces tú tienes esto, que vas subiendo de categoría conforme vas completando misiones. Y luego está el reino del jugador, que es como la misión principal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eliges esto, dices, voy a ver qué sucede aquí. Y ya volvemos al típico mapa, donde las animaciones son un poco chusta bastante. Aquí en este juego aún te diré, os diré, de hecho, que por lo menos se mueve bastante bien. O sea, no es tan ortopédico. ¿Tengo un oro? No lo sabía. Ah, no es otro oro. ¿Y ahora cómo vuelvo? Aquí. Yo estaba en el salón, ya no sé dónde estoy. Vale, aquí completas cosas. Obviamente, reclamas y vas mejorando también tu rango. Porque es como lo que vas conquistando. Haciendo diferentes objetivos. Luchar igualmente. ¿Qué está luchando alguien? Te lucho igual. Ah, mira, a ver si se pone el modo de combate este. Este está divertido, este modo de combate. No aparece, o sea, no sé en qué tipo de combate se activa, pero esto está guay. Con esta misión. El juego debería centrarse más en esto, en vez del puto combate ese del mundo que es asqueroso. Porque aquí sí que puedes poner tus tropas, tienen habilidades, puedes llamar al dragón. Ahora veremos el dragón. Y está bastante interesante. De hecho, no sé qué vamos a poner aquí en medio. Mira, esto no es nada Game of Thrones, eh. Para nada. Aquí viene el jefe. Ahora podemos tirar... Bueno, no sé si este es el jefe o no, pero podemos tirar al dragón. Está guay. Está bien hecho, eh. No está mal. De verdad. Lo único que a mí lo que me aburre de estos juegos es el mapa global. Es lo que no... O sea, es que no me encaja. Es como... Estos le tiran a donde esto ya lo explotan. Es como... Para de tenerlo ahí estuqueado hasta que explota. Estos combates son divertidos y tienen su gracia y su estrategia, pero... Hay pocos bajo mi punto de vista. Y luego es que esto... A mí esto no me mola nada. O sea, me gusta, pero está... Muy ortopédico. Esto debería ser más dinámico todo. Pero bueno, vamos repasando poco a poco. El castillo, como siempre, es el edificio principal a mejorar. Pero para mejorarlo necesitas mejorar otros edificios y bla, bla, bla. No hay mucho más. Entonces aquí la gracia es esto. Vas haciendo como tu historia y subes tu rango. Cuando subes tu rango desbloqueas la posibilidad de hacer misiones de otro... De más rango. Y así. Y aquí lo mismo. Son misiones. Son combates. Esta es la zona más divertida para mí. De momento. Porque es como que incluye los combates estos en 3D que son más extravegas. Y luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el cuartel de guerra. ¿Qué hace esto? Hacer regimientos con tus aliados y enfrentarnos juntos a otros oponentes. Tiene pinta de ser... Es que no me he mirado lo que hace la mayoría. Tiene ser pinta con la alianza. ¿Esto qué es? Embajada. Información. La embajada permite que recibas tiempo de ayuda y refuerzos de los aliados. Esto es también con la alianza. Para solicitar ayuda y para solicitar refuerzos. Creo, si no me equivoco. De cada miembro de la alianza. ¿Veis? Puedes pedir refuerzos. Vamos viendo de izquierda a derecha o de zigazack. Esto es información. La fuente de deseos contiene agua del lago de Avalon. Mejora para incrementar el número de deseos gratis. ¿Vale? ¿Qué nos da deseos? A ver. Ah, sí. Es verdad. Esto sí. Esto es para... O sea, por si vas justo de materiales. Que aquí en este juego se va muy justo de materiales. Pues vas dando click. Si la mejoras, tienes más gratis. Si no, pagando siempre es posible. Cada click que haces mejora la cantidad o el stack. Universidad. Universidad de centro de aprendizaje. Mejora para desbloquear habilidades más poderosas. Ah, este es el centro de investigación. Exacto. Los árboles de investigación. Están en todos estos juegos. Suprema. Combate. Pues no tiene... Ya se sabe, ¿no? Eliges, mejoras el tipo de combate o de aspecto. Dependiendo del árbol que elijas. Estos son sitios donde se puede seleccionar más cosas. Pero tienes que subir el castillo. No puedo. Imagino que aquí va el centro de comercio. No sé qué da. La casa del trampero. Construir. Rocas. Ah, vale. Estos pones trampas. Imagino que cuando te vienen a atacar, entiendo. Construye trampas en la casa del trampero que tuvieran a defender la ciudad. Totalmente así. No he construido ninguna. Vamos a construir trampas. Ah, de hecho tengo nivel 3. Reclamar. Lo he hecho instantáneo. Solo por ponerlo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es esto? Campaña de hielo y lágrimas. ¿Y esto qué hace? Estos son... Ah, desbloquear. Haces batallas. Ah, qué bueno. Esto también son combates en lo que hemos dicho, en 3D, los que están interesantes, ¿no? Esto desbloquea las cosas. Entiendo. Ahora lo veremos. Es que no me lo he mirado. Arqueros. Vamos a poner estos aquí abajo. Y los lanceros aquí en medio. Esto me mola mucho. Tendría que ser todo así, todo el rato juego así. O más enfocado a este tipo de combates. ¿Y este por qué se ha quedado aquí? Boss is coming. ¿Para dónde viene el boss? Entiendo que es el... Vamos a tirar aquí esto para que el boss se quede atascado aquí. Pero bueno, muchacho, ataca a este. Y tú también, ataca a este. Y tira al dragón. El dragón se puede mejorar también, ahora lo veremos. Esto también se puede coger. O sea, si haces así, lo pillas. Y te da más habilidades. Luego, los personajes que elijas, son los que te dan las habilidades, que lo veremos ahora también. Ah, vienen más gente, ojo. ¿Viene más gente por aquí? Bueno, pero estos ya están puestos aquí. Y ya está, con esto volviendo a combate. Victoria. Y te llevas todo esto. Fichas para... Mejorar personajes. Y bla, bla, bla. Y vas desbloqueando esto. Mucho texto. Y vas desbloqueando esto. Ah, necesitas una ficha. Bueno, es cuestión de ir haciendo combates. No hay más. Te da más experiencia. Subes. Mito un juicio. Dime, señor. ¿Qué harías si en un futuro lejano Orlando sucumbiese a esas frías voces que susurran y se convirtiese en gélido? Los avisaría. Ya está. Enhorabuena. Y así. Es chulo. A ver, estos son zonas de juego que son interesantes. O sea, es decir, que te dan horas de juego. Que está guay. No solo el tema de dar vueltas por el mapa general buscando farmear cosas, que es bastante típico. Vale, el dragón. La zona del dragón, pues... Tiene las ofrendas, como hemos visto, alimentarlo y mejorarlo. Vamos a hacer una ofrenda. Enhorabuena. ¿Qué es esto? Piedra de algo de dragón. No puedo hacer más ofrendas, porque obviamente, pues, no tengo piedras. Pero podemos... Puedes mejorarlo, lo cual mejora la habilidad, como podemos ver, del dragón. O sea, de poder subirle experiencia. Podemos mejorar. Y podemos mejorar al dragón en sí. Se le puede dar de comer. Lo cual lo hace tener más poder y que suba de experiencia. Se puede evolucionar. Como podéis ver, con estas piedras que ni sabía que tenía. Es que es un poco totalmente Game of Thrones esto. Pero no está licenciado como Game of Thrones, que yo sepa. No será una copia del seguro que hay original de Game of Thrones. Totalmente. Seguro que es una copia. Toma, tenemos un dragón más chulo. Ahí está el árbol de habilidad del dragón. Esto no sé ni lo que es. ¿Qué es esto? Reserva de piedras. Ah, lo que acabamos de conseguir, ¿no? Entiendo que tú puedes poner una... ¡Eh! Ya se hizo. A ver cómo se mueve ortopédicamente el dragón, ¿eh? ¿Puedo meter una nueva? Incrustar. Toma. Más habilidad. ¡Ay, mierda! Me he vuelto a ir. Y yo quería ir a mirar esto. No, esto. Ah, vaya. Baja, así que me voy. Zona del dragón. Interesante. Esto que era deseos, ¿no? Campaña de Jaila. Ah, bueno, esto es lo que hemos visto antes, pero aparte estaban los deseos. Aquí es donde invocas a los personajes. Vamos a tirar una vez, porque no tengo más. Ok. La verdad es que el arte gráfico está bien hecho. Le falta un poco de definición, pero está bien hecho. Ahora miraremos todo este menú, ¿eh? ¿Qué tenemos más por aquí? Tenemos... ¿Qué esto que era? La herrería. Ah, esto es para craftearte equipo. Para tus personajes. Esto es la zona donde curas a las tropas. Esto es el resumen de todas tus tropas. Donde puedes mejorar y capacidad de entrenamiento. Subes y la cantidad de tropas que puedes tener. Está guay que las tengas aquí. Se ve chulo. Esto lo hemos visto. Zona de tropas. La muralla. Para mejorar la muralla. Esto es una expedición en barco. Hay diferentes tipos. Que está guay también. Este ya está hecho. Esto es un poco... Estas zonas... Se parece mucho... A las típicas zonas estas de... ¿Puedo tirar algo de aquí? Bueno. Que haces un ataque y eliges un buffo para el siguiente. Por ejemplo. Hacemos marchar. ¿Vale? Ni siquiera se ve el combate. O sea, no se ha molestado ni ir a hacerlo. Cosa que por mí me parece perfecto. Menos tiempo pierdo. Entonces. Es cuestión de ir y aquí eliges una carta. Yo que sé. Puedes tener más suministros. O más... O más potencia a las tropas que ya tienes. Aquí hay que jugar un poco con una mezcla de ello. Entre tropas. Porque contra más poderle des a las tropas. Más rápido se cargan los enemigos. Menos bajas hay. O sea, siempre puedes jugar un poco así. Entre una cosa y otra. Entre un buffo y el otro. Y aguantarás. ¿Ves? Este me ha... Fíjate que he pillado 9.000. Y me las ha matado todas. Casi a quedarme a lo mismo que me había quedado antes. O sea, es un poco... La historia me la... La historia es interesante. O sea, que está bien hecha creo. Pero luego que la empecé a leer. Pero luego pensé... Ah, me habría otro día si eso. Ya pasaremos otro día. Y ya estáis. Cuestión de conseguir esto. ¿Qué te dan con esto? Pues te dan los... Te dan... Aparte de los buffos esos para esta zona. Te dan las monedas para emplear. Para usar en las tiendas. Mapa de reliquias. ¿Esto qué es? Ah, reliquias. Oh, qué chulo. ¿Esto es para pillar reliquias? Entiendo que sí, ¿no? ¿Y cómo lo pillas esto? Ah, vas aquí. ¿Puedes atacar una reliquia de estas? No creo. Uh, está todo el mundo yendo aquí, ¿no? Reasignado. Bueno. Realmente no sé cómo va esto. Entiendo que son reliquias que te equipas y te vuelves más fuerte, ¿no? Típico. Farmear trigo, farmear madera, farmear hierro. Lo mejoras mejor, no hay más. Y esto es la ayuda a recursos. Solicitud. Vale, esto es para solicitud a la alianza. Monedas. Un dragón muerto. Y esta zona que se desbloqueó el otro día. Pero no es que haya mucho que hacer. O sea, esto es reclamar. Esto son como cosas que te dan cada cinco minutos. O sea, cada X tiempo. Después cinco, pero creo que es también hasta menos. Esto es... Si pagas. La tarjeta esta. Simulan como que te traen material, pero es pagando. Esto de aquí no está hecho hasta que no desbloquee el cavitru que hemos visto antes en el castillo principal. Y esto de aquí no está activo hasta que se abra. No sé lo que es. Y esto es la de los líderes. Ya está. O sea, los diferentes líderes del juego. El de las diferentes zonas. No, los diferentes tipos. Todos los reinos. El jugador más fuerte. Y hace honor al avatar. Y luego en tu perfil puedes, aparte de los logros, bueno, las típicas recompensas, puedes ponerte puntos de talento. Yo tengo la sensación de que todos los juegos hacen copy-paste de todo este tipo de cosas y hacen lo que quieren. Esto es lo que hemos visto antes de tu equipo, que lo crafteabas, que lo hemos visto antes. Y nos faltaría ver... Creo que ajustes del juego. Ya lo he puesto todo para que se vea a tope. No sé por qué está puesto el sonido. Si está... Ah, estaba aún. Creo que no había más, ¿no? Alta, está todo alto. Y... ¿Qué más del mapa? Creo que está todo desbloqueado, diría. No sé si hay algo más por desbloquear. Yo creo que lo he desbloqueado todo para poder enseñar un poco. Por si empiezas en el juego y dices, uff, porque en el juego cuando empiezas está todo lleno de niebla y solo hay un edificio y dices, vaya mierda, ¿no? Pero para que veas un poco hasta dónde puede llegar todo, está interesante. Luego, esto es un evento, el típico, pase de batalla, ¿no? Puedes conseguir modo normal. Si pagas, te dan más cosas. Estos son los talentos que tienes activados. Solo tengo uno yo actualmente. Como podéis ver, se pueden pillar más. Pero tienes que aprenderlos. Correo, correo, objetos, pues los típicos diferentes objetos. Tienes las tiendas, que estas son con las monedas. Puedes pillarle el tema fantasmal. Creo que no influye en nada. Por un día solo, ¿eh? Por eso, ojo, ¿eh? Solo por un día. Puedes comprar recursos, aceleradores, ítems para la guerra y cofre de comida, que es 1,5 millones de comida. Bueno, ya sabemos. Alianza, alianza, que tiene. Tiene su territorio. Que bueno, ya está, ya está hecho. Investigación, que es común con todos. O sea, aquí sí que investigan todos. No sé si conseguiré. Mira, lo he conseguido activar. Que lo active el de esto. La tienda de la alianza. Tengo 98.150. Esto entiendo que es individual. 6.000 y tal. Un millón y medio, ojo, ¿eh? Esto es interesante. Porque yo a veces vas... ¿Esto qué es? Un título. Ah, especial del día. Cambia el nombre de tu dragón. Ah, vale. Bueno, esto está interesante la tienda de esta. Hay muchas cosas que aquí, o sea, el tema de los recursos vas muy jodido, ¿eh? Esto sería interesante. Bueno, para que lo sepáis. ¿Qué más ofrece la alianza? Regimiento, que es si están haciendo algo, pero no hay nada actualmente. Si piden ayuda para la construcción, si para hacer un asalto piden ayuda, bla, bla, bla. Casillero. Consigue más puntos. Bueno, esto no hay nada. Un reclamo. Misiones. Haciendo las misiones. Estas son las misiones que hemos visto antes. O sea, los logros. Y misiones. Misión de área y misiones del propio juego de construir. De ir logrando cosas. Y ayuda, que es pedir ayuda para diferentes cosas. Yo lo estoy pidiendo para esto. Obviamente. Son como obras de esto. Héroes. Aquí tenemos todos los héroes que te pueden sacar. Hay sinergias entre los tipos de facción del héroe. Y bueno, este es legendario, que es el que me tocó. Puedes mejorarlos. Puedes desbloquear habilidades. Puedes mejorar esto, que mejora el tipo de ejército que se usa en las batallas de antes, como habéis podido ver. Si vemos uno que tenga más cosas, tipo esta, tiene subido esto, cuando asignas este héroe de defensa de caballería, ¿ves? O sea, te va potenciando tus ejércitos. O sea, te va potenciando tus ejércitos. Y lo mismo con este tiradores, nivel 22, bla bla bla. Sube, conforme sube tu personaje. Por ejemplo, si subo el legendario, cuando pueda subirlo, pues el nivel defensa un 1,26%. ¿Cuánto me da uno normal y corriente? Por ejemplo este, un 26, o sea, se nota. Este si está deployed, pues un 27. Entiendo que el héroe, este héroe, o sea, me refiero a la calidad del héroe, influye en la cantidad de porcentaje que sube esto. No sé por eso cómo se reinicia si quieres reiniciar un tío de estos. Porque si tú dices desmontar fragmentos, ves, no puedes. Y tienda el alma del héroe. ¿Cómo? ¿Cómo se debe de resetear? Si yo quiero resetear a este tío, ¿cómo lo hago? Porque ahora yo esto si quiero resetearlo no puedo. Molaría que se pudiera resetear, no sé si es posible. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? El mapa. Bueno, ya lo veis. El mapa es, lo hemos visto antes. Esto es, te vas aquí, buscas o monstruos o recursos, cada uno te da una cosa diferente. Lo puedes ver en el preview aquí. Te voy a dar esto, esto y ya está. Pero aquí te puedes estar rato. Porque en realidad va en función de tus tropas. Y si las entrenas, pues puedes hacer. Puedes crear varias, varias tropas. De hecho, aquí tengo dos. O sea, puedo enviar a dos, por ejemplo. Vamos a hacer la prueba. Si yo le digo atacar a este, creo que ahora puedo enviar a otra. Muchas bajas. Vale, pues no, no interesa hacer muchas bajas. Vale, vamos a probar, yo que sé, a este tío de cinco. Pocas bajas. Y ahora yo puedo buscar a otro, yo que sé, a una granja. No, no me la ha pillado, ¿no? La granja. Bueno, a este mismo. Ocupación. Y aquí puedo... ¿Dónde estaba a meter la otra tropa? Ah, no lo tengo desbloqueado. No lo tengo. Confirmar. Aquí se puede ir. Vamos a editarlas. Aquí puedes editar las tropas. Si no me equivoco, ¿dónde irá? Ah, es que aquí. ¿Qué te dice lo que? Información. Vale, pues eso. Con investigaciones, desbloqueas más tropas y te preparas y puedes ir farmeando. Todo el juego funciona igual, en realidad. Puedes asignarte diferentes tropas. Te pones de ahí el botón ese que salía de emparejar. O sea, para que tengas los soldados sean iguales en cada tropa. O la cantidad de soldados, dependiendo de la tropa. Y las puedes enviar a farmear todo el rato. Es la gracia de este tipo de juegos. Luego, como eventos. Esto es pago. Esto es pago. Esto es pago. Eventos. Aquí te sale en calendario de eventos. Y puedes ver cómo van a empezar todos. Ver premios. Solo el líder de la alianza. Vale. Esto es la... Centro Ayuda. Pues nada, todo es pago. Ayuda, previo pago, claro está. ¿Todo es pago en realidad aquí? Ir, ¿qué es esto? Saqueador. Buscar. Yo creo que no puedo, ¿no? Cargarme a este. ¿Puedo hacer esto? Regimiento de guerra. Diez minutos. Ah, vale. Esto es porque tú dices... Tú aquí dices... Ah, no puedo aún porque no han vuelto los tíos. Están volviendo de la marcha. Pero tú aquí lo que dices es, vamos a por un saqueador, ¿vale? Y le dices, pones tu regimiento y solicitas a un margen de cinco o diez minutos, bueno, los dos, cinco, yo creo que diez, y le dices a la gente de la alianza que quieres que se una contigo. Entonces vais todos a la vez. Y así va. Y poco más. Este también, hace poco que ha salido este juego, creo, y están poniendo cosas nuevas. Y poco más. La verdad es que todos estos juegos que he estado subiendo últimamente, que son todos iguales, todos funcionan igual. O sea, has visto un vídeo, en realidad cambias la skin de la temática y... Vistos todos. Pero bueno, yo lo enseño. Porque me hizo gracia el diseño, el estilo gráfico este, que estaba muy guay, y pensé, bueno, a lo mejor a quien le interesa. ¿Qué es esto? Mira, me han vuelto todos de misiones. Hombre, muy bien. Sí, me gusta. Y poco más. ¿Esto qué es? Si me quiere unir a algún lado, reclamarán. Ah, no, esto es que he hecho una misión. ¿He hecho otra? Oh, muy bien. ¿Más? Es que tengo misiones atrasadas. He ido haciendo cosas y me lo he dejado todo. Es que ya te si me he dejado misiones, eh. ¿Ya está? ¿Ya estás tranquilo? ¿Sí? Ok. ¿Qué es esto? Ah, que vaya mejorando aquí. Bueno. Pues ya estaría. ¿Qué misiones hay? Ah, tengo una aquí. Papá. Listo. Pues ya está. Era un poco una presentación rápida. Ale. A disfrutarlo bien que ir a jugar. Hasta luego. Música.